Buen día, señorías. Señor Ministre, voy a hacer mi discurso hablando de todas las secciones, los del Grupo Mixto nos toca eso y nos tenemos que ceñir a eso. Y por eso doy por defendidas todas las enmiendas en esta sección de todo el Grupo Mixto. Pero voy a hablar como diputado valenciano y usted me entenderá mucho porque usted está muy vinculado a Valencia y usted fue diputado valenciano durante tres legislaturas. Mire, el pasado lunes hubo un accidente, uno más de los muchos que hay en las carreteras. Este se produjo en la variante inacabada de la A38 entre Sueca, Cullera y Favara. Perdió la vida un joven de 25 años. Ese es el punto negro con más accidentes de tráfico con víctimas mortales entre los años 2010 y 2012. De hecho, ha habido ya 10 fallecidos en 10 años y 30 heridos. Faltan 100 millones para acabar este tramo, pero con la lentitud que va no sabemos cuándo se va a acabar. Este año solo se destinan 8 millones en los presupuestos. Hace años que debería estar acabada esta carretera y es una enmienda que Compromís Eco lleva presentando ya hace algunos años. Pero estoy seguro que hoy seguirá sin ser aprobada porque ustedes siguen sin invertir en territorio valenciano. Simplemente la media, la media. Ustedes nos castigan un año tras otro con indiferencia, con menosprecio y eso tiene consecuencias. Ustedes destinan nuevamente en inversión regionalizada en estos presupuestos para el territorio valenciano el 6,9 del total y somos el 10,8 de la población. Destinan 156 euros por habitante, 86 euros por debajo de la media, que está en 242. En el 2014 fueron 91 euros por debajo de la media. En el 2013 fueron 150 euros por debajo de la media. En 2012 fueron 74 euros por debajo de la media. Es decir, que desde que gobierna el Partido Popular, que iba a acabar con la discriminación que sufría la comunidad valenciana, palabras del señor Rajoy, han sisado a los valencianos casi 2.000 millones. 272 en 2012, 750 en 2013, 450 en 2014, 430 en 2015. Y eso que el Partido Popular gobierna allí, en la Generalitat, en las diputaciones, en los principales ayuntamientos, en las capitales de provincia, en definitiva. Usted lo sabe bien. Y yo le pregunto, ¿por qué nos toca siempre a los mismos? ¿Por qué se ensañan con los valencianos, señor ministro? ¿Por qué se quedan mudos los diputados del Partido Popular valenciano? ¿Por qué se queda usted mudo, señor Margallo? ¿Por qué permiten esta burla un año tras otro? Estos presupuestos, en su artículo 62, castigan también a los ciudadanos. Suben el valor catastral de las viviendas en 1.668 ayuntamientos, como el de Almasora. Una subida que afectará 7.400.000 millones de viviendas. Un verdadero catastrazo en unos momentos en el que el valor de las viviendas no remonta precisamente. Compromís, hemos presentado 211 enmiendas por valor de 1.580 millones. 147 de estas enmiendas son netamente valencianas, por valor de 854 millones. Y que no se aprueben esas enmiendas tiene consecuencias que no se invierta, tiene consecuencias, señor ministro, que no se invierta en infraestructuras ferroviarias como proponemos nosotros con el tren de la costa Gandía-Olivadenia, con los trens de cercanías, con las estaciones intermodales, con las supresiones de pasos a nivel, con las mejoras del transporte de mercancías, con las conexiones de los aeropuertos y los puertos valencianos o con el soterramiento de las vías. Tiene consecuencias que no se invierta en carreteras como el rescate de la autopista A7 o el desdoblamiento de carreteras. Tiene consecuencias que no se invierta en agricultura y medioambiente, con las plagas del picudo rojo y la mosca blanca, con la modernización del regadío que ustedes prometieron y que luego no han cumplido, con el acondicionamiento de los hechos fluviales, con la lucha contra la erosión, con la adecuación de las vías verdes, con los parques y espacios naturales, con la prevención de inundaciones. Tiene consecuencias que no se invierta en las ayudas a la industria, en la industria tradicional valenciana, en las ayudas a la exportación de dos industrias como son la cerámica y el calzado. Tiene consecuencias en nuestras instituciones culturales. Ayer oía al señor Pérez Macías quejándose de lo que se invertía en Madrid y lo que se invertía en Barcelona. No le quiero decir lo que se invierte en Valencia. Un dato, en el Palacio, en el Teatro Real se invierten ocho millones, ocho millones. En el Palau de les Arts de Valencia se invierten cuatrocientos mil euros. Ocho millones, cuatrocientos mil. Creo que las cifras cantan expresivamente. Y luego, que no se invierta en temas sociales tiene consecuencias. En rehabilitación de los barrios de Alicante, como proponemos nosotros, en los planes integrales de la igualdad. O en ese fondo de rescate a las personas que hemos hecho. Señores del Partido Popular, solo con haber invertido la media estatal durante los cuatro años que ustedes gobiernan, todas estas enmiendas que presenta Compromís estarían hechas dos veces. Dos veces. La falta de inversión tiene consecuencias. Y más en una comunidad autónoma como la valenciana, pobre. Y usted lo sabe, señor ministro, con un PIB por habitante por debajo de la media, con un déficit fiscal reconocido por ustedes de dos mil millones. Acabo. Somos la cuarta comunidad autónoma en números de habitantes, pero la catorceava en inversión por habitante. La cuarta, la catorceava. Para tirar cohetes, señor Margallo. Pero el PP valenciano está contento. Solo ha presentado una enmienda por cinco millones. Y hoy seguirá apretando el botón rojo. Seguirá desestimando todas y cada una de nuestras enmiendas. Seguirá haciendo historia negra, infame. Compromís, seguiremos haciendo enmiendas a unos presupuestos que nos ignoran, que nos precian y nos castigan. Muchas gracias, señor presidente.